Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano. Hoy es martes 16 de octubre y veremos una máxima temperatura de 81 grados, pero eso sí, a partir de más o menos las 2 de la tarde podríamos ver un poquito de esas lloviznas aisladas que quedarán con nosotros hasta la noche. Pero vamos a echarle un vistazo a sus temperaturas para los próximos 5 días, lo que es el miércoles, cielos parcialmente soleados, pero a partir del jueves comenzamos a ver un frente que se aproxima y con eso viene 20% posibilidad de lluvias aisladas y también vemos un cambio en el mercurio nuevamente mínimas en el rango de los 50's. Ya para este fin de semana cielos mayormente soleados con temperaturas cálidas en el rango de los 80's. Y esperamos que tenga un resto del día sensacional. Yo por mi parte los veo mañana muy tempranito en Breves AM en punto de las 6.26. Nos vemos.